Y dígame, es muy aburrido ser un halcón, al contrario Güey, me encanta este meme, padrino Juguitos, ¿qué pasa? Pues, nadie sabe que les traigo los mejores, al contrario de la galaxia Espero que los disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrita, o suscrita, o suscrite Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube Te pide una notificación cada que saque un nuevo video Oigan, juguitos, nos vemos hoy, viernes 12 de mayo A las 9 y media hora, Ciudad de México, para Viernes de Terror Ahí nos vemos al ratito, pandilla Sale, vámonos con los memes ¿Quién es o la morra que me dice? Estoy embarazada de ti Que le digo, no mames, yo ya nací Sí, mija, no me quieras dar de chivo los tamales, ¿va? Nunca en mi vida había visto un celular internado Se le metieron varios virus por andar en el YouTube naranja, güey ¿O le habrá dado celulitis? ¿Quién sabe? El don que me corta la greña me cobra 50 varos No farolea con guantes Trae plática chida, se tarda 10 minutos como máximo Y ya se peleó 3 veces con el diablo en el cerro ¿Por qué los señores son tan peleoneros? El güey que dice que el casco no sirve de nada Güey, se le salió toda la melcocha por la descalabrada Estás viendo que estás curiosita y todavía te pintas el pelo rojo No mames, mija Curiosita, güey Yo también estoy curiosito, güey Ya listo para bailarle el ratón vaquero a mi jefa Ese es su regalo, mamá Espero que te guste Como habrá amanecido la que me gusta Bien parada y dura Así es, mi amor Te manda un saludito Busco cachorrita Pug De 2 a 6 meses de preferencia ¿Para qué tanto tiempo? Mejor de una vez Pues sí, güey Walt Disney Bambi Se ve bien satánico, güey Está listo como para un ritual, ¿no? Te voy a decir algo Pero no quiero que te enojes Yo ya viene envergado Es que no me hagan prometerlo Antes de que me digan de qué se trata Por favor, vuelve conmigo Neta, te extraño muchísimo ¿Y tu novia? Pues ahí anda ¿A ti qué te importa? Tú nada más dimes si sí o no No andes de metiche, va ¿Adivina quién soy? Julián Álvarez ¿Qué tiene que ver, güey? ¿Qué onda, bebé? ¿Qué andas enojada con tu novio? ¿Qué onda, güey? No, están al acecho Ahora entiendo por qué siempre se tapan la cara en las fotos Pues sí, misterio resuelto al fin Team Calor Sabroso el día, ¿no? Y yo Está recio, güey Es que no te quieren los suegros Y todavía haces tu casa en su terreno Pelease por vida No me van a creer quién me acaba de atender en la gasolinera Ah, perro El peso pluma, güey El corte que pedí El que me queda El pirurri Compa ¿Qué le parece esa olla? Güey, se antoja un tamalito y un atole a 5 grados bajo cero, ¿no? Los vendedores de las tiendas de lujo creyendo que también son millonarios Qué gordos me caen, güey, de verdad O sea, si tú no les compras, realmente ellos no tendrían un sueldo Qué pedo La mosca viendo que le tapo la comida para que no se pare Oye, nunca los ha perseguido una mosca, güey Así de que los esté chingue y chingue como media hora, güey Hasta que la matas Mamá, ¿te casaste por la iglesia o por el civil? Por tu culpa Ah, chingame a por qué ustedes por andar de jariosos Otros a las 2 de la mañana Hablando, llorando o extrañando a alguien Yo a las 2 de la mañana ¿Será que hay pan? Sí, güey, ya es hora que te entra res y alambre Aquí les dejo esto por si nunca habían visto una pelea de dinosaurios Épico El Versaverso Versache Perversa De reversa, mami Eso está muy bueno, güey ¿Meterme a trabajar? No, gracias, bro Yo solo me meto en deudas por dos ¿Creen que a mi mamá le siga gustando un dibujo de mi mano todo mal hecho con pasta en las orillas? Es que me pagan hasta la quincena A lo mejor sí, ¿no? Me gusta quedarme en mi casa porque apenas pongo un pie afuera y ya me gasté 500 pesos Esto no es un meme, la pura realidad Yo después de mezclar todos los productos de limpieza para el baño Tan potente, juguitos no deberían mezclarlos ¿Qué le damos a mamá? ¡Vergüenza! No, güey, por el día Y por la noche también Pa' pronto a todas horas Yo vi a tres que subieron foto presumiendo a la misma suegra No, eso va a terminar muy mal La verdad no estoy aprendiendo nada Solo hago la tarea para no reprobar todos los estudiantes del mundo Yo el día de mi boda viendo si mi ex vio mis historias Güey, ya bloqueense Se me acerca un extranjero Yo con mi inglés básico listo para contestarle How are you from? Open English Qué ganas de ser mi papá No problemas económicos, no depresión Puro usar guaraches con calcetas y apagar foco Sí, güey Fiel, infiel Eso no lo sabía Mi esposo siempre le pone menos lechera a mis hot cakes Ahora entiendo todo Ay, mijita Date cuenta, va Hoy tocó bíceps en bodega urrera Mañana los veo en Soriana para tríceps y pierna Oye, hermanito Se te van a volar los ojos, güey Ciérralos al menos A ti te daban chamito y chiquitín Amilla, culti y danoniro No somos iguales Y, güey Siempre espectador, nunca protagonista Hola, gracias por aceptarme ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Con todo respeto, amiguita Buenas noches, Mónica Mija, dime Mónica, ¿qué edad tienes? Mija, dime Mónica, ¿eres soltera? Mija, dime Qué pedo con el don este, güey Mónica, ¿tienes WhatsApp para hablarte? ¿Me lo das? Por favor, mija, dime Mónica, contesta ¿O eres hombre? Mija, dime, güey Ahora solamente quedará en mi mente Me choca que hagan eso en el WhatsApp Marta y Gareda viendo todas las anécdotas falsas que ha contado Jaja, ese día sí me mamé Cuando alguien sí soporta mi forma de ser Esto es sospechoso, güey Siento que no va a terminar bien Juguitos Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video estaría súper cool Que le des pulgada arriba Que comentes y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal Y no estás suscrito o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube Tenía una notificación cada que saque un nuevo video Hasta luego Cambio y fuera Subtitulado por Jnkoil